¡Qué bueno que continúa con nosotros en Viva la Mañana y seguimos compartiendo todo lo bueno que tenemos nosotros en la excelente programación aquí de nuestro canal de Guatevisión! Y hoy nos visita también alguien que es miembro de nuestra familia. Hoy nos visita José Luis Escobar, que es el director general de un programa que tenemos la oportunidad de ver todas las semanas. Es un programa que se llama Visión Rural, donde conocemos nosotros siempre todo lo que está sucediendo en cuanto al mundo de la agronomía, en cuanto al mundo de la riqueza que tenemos nosotros en Guatemala en cuanto a la tierra. Así que te damos la bienvenida José Luis aquí a Viva la Mañana. ¿Cómo estás? Gracias Bayron, bien. Contento de estar nuevamente aquí con ustedes en Viva la Mañana, promocionando nuevamente el programa Visión Rural de Guatevisión, que pues bueno, como tú decías, tiene una gran aceptación con el público y pues queríamos contarles más de qué vamos a hacer este año en Visión Rural. Excelente, pero contanos rapidito, ¿cómo y cuándo nace Visión Rural? Bueno, nace por la necesidad de que Guatemala es un país eminentemente agrícola y no teníamos nada que hablara de la agricultura, entonces decidimos pues presentar una ventana de oportunidad de mostrar productos, de mostrar cultivos, de mostrar técnicas de cultivo y esa fue la necesidad de que nació el programa aquí en Guatevisión. Esos son los temas que tratan, la agricultura en general. Habla del desarrollo rural, el desarrollo rural en general que incluye a la agricultura, ganadería. La agricultura ayuda a las comunidades. Así es, todo lo que puedes ver en lo que es el área rural que es tan grande, en Guatemala es un país eminentemente rural, en la ciudad tenemos incluyendo las áreas urbanas dos millones y pico de personas y de los 14 el resto está en el área rural, entonces es una porción importante del desarrollo del país. José Luis, sabemos que es el primer programa en Guatemala, me gustaría decir yo, tal vez en Centroamérica, con esta calidad, con esta excelente producción que trata este tipo de temas, ha sido un programa muy exitoso durante el tiempo que ha estado al aire, pero este 2014, ¿qué nos espera a las personas que vemos el programa? Bueno, quiero contarte que este 2014 es el año internacional de la agricultura familiar, es muy importante promoverlo porque el hambre que se vive en Guatemala no debería existir, teniendo la oportunidad de tierra, la oportunidad de cultivos que tenemos, entonces este año vamos a tener varios programas dedicados a la agricultura familiar, técnicas, consejos, para que las pequeñas familias tampan que en su patio pueden ellos tener, ahí sí que su sustento diario. Hay muchas personas que ven el programa y eso no me queda la menor duda, sabemos de que es un programa que ya ha tenido mucha aceptación y que hay muchas personas que semana tras semana van siguiendo cada uno de los temas que ustedes van planteando, pero de pronto hay alguna persona, algún guatemalteco que quiera sugerir algún tema, que quiera participar con ustedes, ¿hay alguna forma en la que lo puedan hacer? Mira, sí, la forma más fácil es a través de las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, bienvenidas a sugerencias, cualquier finca, cualquier agricultor, cualquier persona que tenga un proyecto exitoso para mostrarle a los guatemaltecos y al mundo, porque Guatevisión se ve en Estados Unidos, en varias partes del mundo, bienvenido, nosotros estamos abiertos a tratar temas que sirvan o sean de interés para el ámbito rural, realmente estamos invitando a la gente para que se acerque a nosotros a través de Facebook, que es bien sencillo, estamos como Visión Rural o en Twitter, arroba Visión Rural, o que se comuniquen a Guatevisión para que nosotros podamos canalizar alguna visita a algún lugar interesante. Ok, siendo este programa José Luis el primero en su género, de pronto hay muchas empresas, de pronto hay muchas personas que quisieran y que no han tenido la oportunidad de optar, de promocionar sus productos, de promocionar sus servicios, ¿hay alguna forma o cómo podemos hacerle para contactarnos con ustedes? Porque como estamos viendo, es un programa, en las imágenes que estamos viendo, es un programa que tiene mucha calidad, una muy buena, excelente producción y seguro sé que ahorita hay muchas personas que están viendo el programa y que quisieran pautar y poner sus marcas ahí, porque es un programa muy bien hecho, que vale la pena pautar, ¿cómo puede uno hacer publicidad dentro de Visión Rural? Bueno, en la pantalla aparece el número de teléfono que gustosamente les vamos a atender y hay muchas formas de hacerlo, las formas son spot publicitarios o pueden aparecer con cintillos o pueden estar también promocionando un producto directamente como la producción de jugo de naranja, ahí poner su marca o mostrar completamente el desarrollo de sus fincas o de sus productos, realmente hay muchas formas y sí, la invitación es para que promocionen sus productos en un público cautivo que tenemos a través del fin de semana en Guatevisión, que lo tenemos bien cautivo. Bien cautivo, qué bueno, bueno, ya para finalizar entonces, José Luis, me gustaría que por favor nos hicieras la invitación, días y horarios para que las personas no se pierdan este programa. Así es, gracias Bayron, nosotros estamos los días domingos a las 8 y media de la mañana y repetimos el programa para quien se lo haya perdido el siguiente fin de semana, el sábado a las 4 y media de la tarde, así que cordialmente invitados todos a que disfruten de la ruralidad de Guatemala. Bueno, muchísimas gracias José Luis, de verdad, éxitos y que este programa siga creciendo, creciendo y que siga pues teniendo todos los guatemaltecos la oportunidad de conocer un poquito más de esa parte rural, en esa visión rural que este programa nos muestra todas las semanas. 8 de la mañana con 42 minutos, vamos a ir rápido a una pausa, usted no le cambie, porque al regresar tenemos muchas sorpresas aquí. Viva la mañana. Europa, ya lo dijo...